Para ustedes como niños, ¿qué creen que significa estar enamorados? Muchos sentimientos como, no sé, timidez, enojo, alegría, tristeza Es como que se mezclan todas las emociones juntas Es como que son ídolos, son como zombies, así, así Nadia, ¿qué tenías novio entonces? Tú has tenido novio Es que no tenía uno, tenía cinco ¿Cuáles son los términos y condiciones para que una chica sea de novio? El muchacho de los juegos tristes TechLead es el instituto líder en educación tecnológica superior Impulsando la innovación y la transformación digital Su misión es formar profesionales con valores sólidos Y conocimientos de última generación Ofreciendo una metodología innovadora y disruptiva Ellos rompen esquemas con carreras de vanguardia Ven y estudia Big Data, Marketing Digital o Comercio Digital y Logística Cada experiencia en TechLead se convierte en una aventura Donde el aprendizaje se vuelve tan interesante como inspirador Inscripciones abiertas, no te quedes sin cupo TechLead San Valentín El día del amor y de la amistad Ese día donde le recuerdas a esa persona especial Que la amas, que estás enamorado Bienvenidos al especial de San Valentín De Educación Alternativa Podcast Hoy con los niños de FDK Kids ¿Cómo están chicos? Bienvenidos Les presento a Emma Les presento a Ana Paula Y ustedes ya conocen a la estrella del episodio de Navidad Panchito ¿Cómo están? Bien Que bueno chicos, bienvenidos ¿Tú Panchito, cómo estás? Estoy bien la verdad, estoy con mi amigo Se llama Patroclo Hoy estamos aquí para resolver algunas dudas de San Valentín Y sobre todo para que las personas entiendan Cómo piensan los niños Respecto a esta fiesta del amor y de la amistad ¿Están listos? Sí Obviamente ¿Quién dijo miedo? La primera pregunta chicos Es de las más interesantes Si es que ustedes fueran cupido Por un día ¿A quién o a quienes Enamorarían? Sí Podría enamorar a un pájaro Y a una libébola Que sería una paja de luda Lo buscaría y lo encontraría Porque yo ya sé la ubicación del espécime, ¿no? O sea, tú te desdoblas Ajá Y después de eso Y después de eso recibiría Ahí un premio, ¿no? Muy bien, manchito Eso se llama estrategia ¿Ustedes, chicas? Ya, a ver Yo enamoraría a Luisa González Y a Daniel Nova Porque ellos fueron rivales A candidatos a presidencia Yo enamoraría a mi tía Que es solterona Y tiene 50 años Y no se ha casado Sí, o sea Este San Valentín Es su fecha Sí Manifestemoslo, chicos Que así sea Yo creo que ya Esa no está para cuidar a gatos ¿Sí o no? ¿Y no tiene gatos, tú, tía? No Ya, este San Valentín Si no es novio Es gato ¿Qué harían ustedes, chicos Si recibieran una carta de amor Anónima En la escuela? Bueno, yo digo que esto sería muy cruel La verdad ¿No te gustaría? Por favor, no tengan piedad de mí Es que verán Lo primero que haría es leer la carta Lo segundo es guardarla E ir a mi casa Y lo tercero Y la última parte es Esconderla lo más posible De la basura Lo primero de todo Es que está basado En hechos reales ¿Sí? ¿Te pasó? Ajá ¿Y quién te escribió? ¿Supiste o no supiste? Nunca supe, la verdad ¿Y qué decía la carta, Panchito? Si no me acuerdo Era como tipo Un pequeño poema Y decía La típica frase Francisco ¿Quisieras ser mi novia? Yo como de Y tú No estoy No estoy para esas cosas Ajá, ajá Híjole Yo creo que no se va a poder Emma Yo me pondría a revisar Los cuadernos de todos mis amigos Ajá Y vería de quién es la letra Y ella Le viera y le diría que No sé, depende de quién sea Todo depende de la persona Ajá ¿Pero si estarías abierto? ¿Se siente atrás? Sí Si no, no Ah, estarías abierto a decirle que sí Si es que es el de atrás Sí, pero mi mamá no me deja tener novio ¿Hasta qué edad? Hasta los 17 Ok En secreto entonces Sí Ana Pau, ¿tú? Eh, yo lo que me haría es Botarle a la basura ¿No te gustaría? No, a mí no me gustan las cartas Pero ¿por qué no te gustan? O es como Mi escenario Que estaría algo así Como de Es que ¿para qué me sirve una carta? ¿Te gustaría que más bien te lo diga en persona? Claro O sea, jugarte O que me regalen Eh, una pulsera Pandora O Parfumes O chocolates Lo que sea Te falto milagra, coño Te falto milagra muchos, tío Chicos Si ustedes podrían crear una tradición de San Valentín ¿Cuál sería? Bueno, yo digo que esta sería muy Como tipo rara Pero a la vez sería muy Tradicional, se podría decir Ok Porque sería que Pues los familiares que tengan pareja Se erijan con su pareja Un pan Y en el suelo escriban símbolos Como tipo extraños ¿Para qué o qué? Paran todo Ajá Ahí ponen Como por ejemplo el vino No sé El fresco de uva Todas las bebidas Medio Moraditas O también medio rojas Que se pueden encontrar por ahí Después de eso Pues en el centro de los Címbolos extraños Hagan una jugada Ya Te prendan la jugada Y con todas esas bebidas Hagan un brindis Después de eso Celebran alrededor del círculo bailando Como tipo la danza de la lluvia Ya Con unos ponchitos Y con estos gorritos igual Oye Panchito Tú eres un hombre romántico Detalles Chicas Ustedes ¿Qué tradición de San Valentín Les gustaría crear? Yo pienso en el día de la buena amistad Y piensa en comida Postres Amo El pastel Así que sería como Hacer una competencia De hornear pasteles Y quien mejor lo decore Gana dinero ¿Y cuánto ganarían? ¿Quién pone eso ahí? Todos Entre todos Nos repartimos Ana Pau Yo digo que En vez de regalar flores O las cosas Tradicionales Que siempre dan A mí me gustaría Que me regalen O a las otras personas Animales O Es tipo un perrito Ajá ¡Wow! O gatos Que a mí me gustan Oye definitivamente Ana Pau Tú eres de regalos Súper top Me gustan tus gustos Pandora Y perritos Espectacular A ver Siempre en San Valentín Es súper común Dedicar canciones Incluso Componer canciones ¿Cuál es la peor canción Que les podrían dedicar En San Valentín? A ti Pachito ¿Cuál canción Te dedicaron? Bueno No es peor canción Sino peores Géneros musicales Para dedicar Porque Estaríamos como de ¿Qué onda? ¿Cuáles son esos géneros? Sería Canciones relacionadas A los videojuegos O que son de videojuegos Canciones con letra mudosa Como el reggaetón Que casi me deja en terapia Por 48 semanas Tenemos También a las canciones infantiles Y a las canciones Depresivas Como esa de El muchacho De los huevos Tristes ¿Ustedes chicas? La peor canción Que me podrían dedicar No me la han dedicado Pero creo que es la peor Que me podrían dedicar Es una de Winston Que se llama Teléfono Y va algo así ¿Por qué No contestas ¿Con quién Estás hablando? Ajá Sí ¿Anna Pau? A mí la primera canción Que me podrían dedicar ¿Han escuchado Estas de No me ames De Jennifer López Y de Mark ¿Cómo es? No sé la letra Pero solo he escuchado Pero es un poco Contradictoria La canción ¿Por qué? ¿Se habla de Samo? No O sea Dice No me ames Que si me ames Que si me quieres Que no me quieres Así ¿Saben qué? ¿Han escuchado esa de Rata inmunda Animal rastrero? Esa Creo que es la peor Que me podrían dedicar Hablando de San Valentín También hay este tipo De playlist de San Valentín Hay canciones que Obviamente a todos Nos gustaría que nos dediquen Eso también Hay que dejarlo en claro Hay canciones también Que son muy bonitas Así como hay otras Que dices Por aquí no A ver chicos Yo necesito un consejo Y sobre todo Las personas que están Viendo este episodio También ¿Qué deberían hacer Si es que te terminan Antes o durante San Valentín? Tips de desamor Con panchito Primeramente Bótale las flores Y los chocolates En la cara Segundamente Reflexiona Caminando sobre una manzana Mínimo por 47 minutos Ahí dando vueltas Terceramente Ven a tu casa Y come un arroz con huevo Reflexionando sobre Como Sobre cómo Y por qué La humanidad Ha llegado tan lejos Y El último paso Es llamar a tus amigos Para jugar Playstation Ana Pau Yo quería que O sea yo le cantaría Esta canción Una que No me acuerdo Cómo se llama Pero Es como Arriba de Chir Bye Bye Algo así Esa de ¿Cuál es el gesto Más tierno de amor Que han visto? Bueno yo la verdad es que Yo he visto en un centro comercial ¿No? Ya Porque No todos los gestos de amor Son de parejas De besos Eso Había un niño Que pues Se le pidió a su mamá ¿No? Como siempre Una vez nos ha pasado O sea Sí Entonces ese niño Se dirigió a un guardia Y ese guardia Le había puesto Ahí sentadito En la caja 41 En los atraposes Llamaron a Por favor Ir a la caja 7 Y entonces La mamá iba Corriendo A abrazar al niño Y Todos estaban Llorando ahí Algunos aplaudimos hasta Y hasta O sea fue un momento épico Ajá Sí No sé Algo parecía un video En el YouTube De un chico Que le pedía A su novia Que se casara Con ella En Disney Y le dijo que sí Y estaban con su hijo chiquito O no me acuerdo Si estaba embarazada De la chica Pero Pero qué lindo Oye Suena bien ¿Te gustaría a ti Que te pidan matrimonio En Disney? Sí En Disney Si no es en Disney No quiero nada Me recuerda a mi infancia Cuando se agrandan Un día Un día Mi abuelito Llega En Navidad Con una caja enorme Y Estaba muy enamorado De mi abuelita Y en esa caja Había un perrito Pidul Ya Y Y mi abuelita No O sea Le mandó Sacando con lo mismo No quiero Oigan Si ustedes pudieran Ser detectives En San Valentín ¿De qué forma Descubrirían A quién le gusta Una persona en secreto? Bueno Yo primeramente Pues Investigaría Sobre A quién le gusta A la chica O al chico Eso Ya Yo entonces Tomaría No sé Apuntes Así es Y después de eso Mandaría No sé A la CIA A la FBI A que me hagan Una Una máscara Super Meo Otra La revista Del Tipo Que creo Que le gusta A la chica O al chico Ya Y entonces Cuando El chico Ya se Me declaré Yo me quitaría La máscara Y le diría Hey Pequeña No digas eso No digas eso Es perfecta Soy una amenaza Le perseguiría A esa persona En secreto Todo el día Y le revisaría Pero cómo sabrías Quién es Qué mala pregunta ¿Tú cómo lo harías? Verás Es que sería alguien Que yo quisiera saber Si es que está Enamorada de mí Creo que Más que eso Le hablaría Y va a depender Obviamente De la atención Que me esté dando Mientras yo esté hablando Con ella De pronto ponte Y ni siquiera me ve a los ojos No se está viendo el celular Mientras le hablo Eso quiere decir Que yo no le interesa Imagínate luego Si es que se acerca Me dice Oye, cuéntame más Ahí uno ya se va dando cuenta Y ya quizás Después de eso Hablaría de pronto Con los amigos Con las amigas Le diría Oye, de pronto Te ha contado algo De pronto Hay por ahí Algún secreto Que yo no sé Ajá Y por ahí Amigos No sean chismosos Y luego De perseguirle Todo el día ¿Qué harías? O sea Le revisaría sus cosas Así como que Su teléfono Le jacería el teléfono Para saber Si tiene fotos O algo De esa persona Ah, qué loco Y si es que Tendrías la respuesta ¿Qué harías con esa respuesta? ¿Le dices a la otra persona o no? ¿O lo dejas como un secreto? Lo dejo como un secreto Pero si veo que esa persona Le quiere decir algo a la otra De que está enamorado O algo así Sí Le ayudaría Y lo empujaría Y si no le dice Yo le digo Ah, o sea Le pones en esa presión Ajá Nada que en secreto ¿Pero eso no sería robar? ¿Por qué? Porque estarías viendo Los contactos, ¿no? Los mensajes Eso no, no Eso es meterse pues En su tema personal Igual es un crimen Quizás robar información A eso al chip Robar información Ana Pau, ¿tú querías? Eh, es súper, 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 súper fácil Porque te das cuenta Cuando un niño Te está haciendo bullying O te, te, o sea Te burla O sea, que más te bulea A ese le gustas ¿Por qué? No sé Porque a mí me ha pasado Sí Cuéntanos esa historia Eso para la A ver, cuéntanos No importa Tenemos un podcast Cuando estaba en cuarto básico Un niño Que se llamaba Matías Me hacía bullying A cada rato Y me decía cosas Que no tenían sentido Ya Entonces Mi mamá me dice A mí también me ha pasado Entonces Me dijo Que me está Que me gusta ¡Acho! Un saludo para él Oigan Si bien es cierto Estamos hablando ahorita De lo que se siente Estar enamorado De sentir las mariposas En el estómago Para ustedes Como niños ¿Qué creen Que significa Estar enamorados? Bueno Yo digo que sería Como un tipo Muchos sentimientos Como No sé Timidez Enojo Alegría Tristeza Y todos esos sentimientos Se compactan En una En un nuevo sentimiento Pero que no está Totalmente compactada Sino que tiene Aún gotitas De Furia Tristeza Alegría Etcétera Así mismo es Panchito La verdad Es como una montaña rusa De emociones Sí Igual con mi hijo Panchito Es como que se mezclan Todas las emociones Juntas Y No sé Verá En mi caso Cuando le veo pasar Al chico Que me gusta ¡Acho ya! Está en segundo de bachillerato Yo no llego ni al colegio ¿Cómo que segundo de bachillerato? O sea mayores Para mí O sea no somos ni amigos Solo le ves y le gusta Ajá Ajá Es como que ¡Ay qué guapo! Estoy bien Estoy bien Entonces como que Siento que Le veo Y me quedo así como que ¡Qué hermoso! Impactada Y no puedo respirar Tiene cinco mariposas En la barriga ¡Wow! ¿Y esto lo sentiste Por primera vez con él? ¿O ya lo habías sentido antes? No, no, no Con él Pero no somos amigos Lo que hay que hablar Esperamos en el siguiente podcast Actualizaciones No No, yo no Ana Pau Yo he visto mis amigas Que Se han enamorado Pero Es como que Sonidas Están como zombies Así Así Ya De taquicardia Le sudan las manos Todo Todo Chicos ¿Y ustedes qué opinan De esta emoción De enamorarse? ¿Creen que está bien? ¿Creen que está mal? O sea Está bien Es una emoción Nueva para nosotros Pero no está mal Siempre y cuando No sea de segundo De bachillerato Panchito Bueno, eso está Está medio raro La verdad ¿No? Panchito, ¿tú Has tenido mariposas En el estómago? No Ahí donde lo vimos Panchito Es todo un rompecorazones Si le mandan cartas Y la rompen Chicos ¿Ustedes qué consideran Que tiene que tener Una relación Para que funcione? Bueno, yo digo Que debe que tener Amor Puro Purificado Y verdadero Para mí Amor Comprensión Y ternura Eso mismo Iba a decir eso Y plata Y plata Nadie ¿Qué tenía un novio entonces? Tú has tenido novio No te puedo creer No que eran tus amigas Ay, el amor ¿Y cómo fue? ¿Cuándo fue? En mi escuela Hace mucho tiempo Hace un buen tiempo ¿Y qué pasó? Es que no tenía una Tenía cinco Cinco novios ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? Los adultos O adultas O niñas O niños Que tienen y fácil Siempre De lo siempre Deben que recordar Y deben que tener Aunque sea un recuadito De esas Pues relaciones Que tuvieron En primer Siempre pasa Siempre pasa De hecho Yo me acuerdo Que en primera básica Tenía una novia Bueno, no era una novia Era la chica Que me gustaba Era una crush Es más Se llamaba Lucía Se llama de hecho Lucía No la he visto Desde el kinder Pero me acuerdo Hasta el día de hoy Era mi crush Es más De hecho Yo me peleé En las olimpiadas Para yo Desfilar al lado de ella Imagínense Cinco años Y el fue así Como de Se busca Por 500 dólares Prometida Futura Casada Hola ¿Qué le dirías Ahorita en este momento? Uff Primero que nada ¿Cómo está? O sea ¿En qué lugar del mundo está? ¿Me cachas? ¿Quién quita que esté En otro continente? ¿En otro sitio? ¿Qué quita que esté? Ponernos al día Primero que nada Ajá Y le diría que Primero que nada Se suscriba a mi canal De YouTube Porque acabamos De superar Casi los 130 mil Suscriptores Así que primero que nada Se suscriba al canal Y ahí sí cualquier cosa Justo estábamos hablando De las decisiones Que uno toma Por amor Muchas veces son malas decisiones Muchas veces son buenas decisiones Entre esas Ustedes chicos ¿Cómo creen que el amor Afecta las decisiones Que uno puede tomar? Bueno, yo digo Que primero No, Panchito Déjame responder a mí Ya déjale Va, va, Emma Primero Ya, ya, ya Ya, mija Ya, ya, ya Todo lo que pones Tú, Panchito O sea, nos puede Cuando estamos enamorados Estamos como zombies Es decir, el amor Afecta nuestras decisiones De vida Ajá Sí Sí, porque podemos hacer cosas tontas Por amor Porque es como que no estamos Estamos físicamente Pero mentalmente No estamos bien O sea, estamos bien Pero estamos enamorados Entonces no ¿Qué es diferente? ¿Estar bien? Con ¿O no? Con ¿O se puede estar bien Estando enamorado? A veces el amor Afecta nuestras decisiones De vida O puede alterar Algunos caminos Que teníamos planificados ¿Ustedes creen Que tomar decisiones Por amor Puede ser Mal visto? Bueno, primeramente Tenemos que diagnosticar Los síntomas El enamoramiento Vamos por ahí Primeramente Te vuelve más sonso Segundamente Te vuelve más ciego Y terceramente Te vuelve más nudo Como por ejemplo Darle dinero A la chica que te gusta A un saliendo Que te utiliza Como juguete de trapo ¡Tú eres un juguete! Pero Panchito ¿Qué pasa Si es que estas acciones Son recíprocas? ¿Qué pasa Si es que es una buena chica? Nada No hay No existe Oye, el Panchito No cree en el amor, ¿no? No lo voy a negar Soy una amenaza ¿Ustedes consideran que el amor Está presente al momento Que tomamos decisiones? Sí, porque Es como que estamos idos Medio combis Entonces no podemos pensar Con No sé ¿Cómo sería la palabra? ¿Claridez? ¿O claridad? Ya Ana Pau ¿Tú qué opinas De las decisiones Que uno toma por amor? ¿Son buenas? ¿Son malas? Bueno, en conclusión Podemos decir que Las decisiones Que uno toma por amor En mi opinión Están bien ¿Por qué están bien? Porque yo creo Que hay que vivir la vida De forma apasionada Si eso yo también Me estoy inventando Hay palabras Pero uno tiene que vivir la vida Con pasión Con alegría Y sobre todo Aprender de los errores Si es que ahí tomas de pronto Una mala decisión Aprender y de esa forma Convertirte en un experto Ahora sí La parte más divertida De la entrevista ¿Están listos? Ana Pau Ya nos spoileó Un poquito de acá Pero ¿Qué regalos Les gustaría recibir De San Valentín De parte de su pareja? Aquí en el futuro Para que de aquí En unos 10 años Su novio o novia Ve este video Y diga Ya sé qué regalarles Vamos a decretar hoy día Vamos a decretar Es la última Es la última Es la última Piedra o papel o tijera No, disparejo Y en las últimas dos personas Hacemos piedra o papel o tijera A ver A ver No, no, no Vamos a hacer disparejo No, tramposo A ver, disparejo Para ver quién responde En la página Disparejo Estos juegos ya no eran de mi época Piedra o papel o tijera A ver, piedra o papel o tijera Piedra o papel o tijera Era un, dos, tres Y ganó el Panchito Como siempre Son expertos ¡Expertos, Bob! ¿Qué regalo te gustaría recibir a ti De tu pareja, Panchito? Bueno, esta respuesta viene de mi amigo El Cuyo Que también es su primer podcast Como Ana Paula Y también Emi Emi Ema 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 Este, por allá Una PC gamer Ya También por ahí Una Xbox Unos cuadritos Es una novia Tecnológica Le vas a dejar endeudada A la pobre Yo creo que la mejor forma Que alguien me podría decir Que me quiere mucho Creo que es con entradas Para un concierto O un festival ¿Sí o qué? También Imagínense un concierto De la De tu banda favorita Mi banda favorita Mi banda favorita Son los Foo Fighters ¿No te gusta mucho el rock? Me encanta el rock Pero igual ¿Sí? ¿Qué banda te gusta? Ella se compra el collar ¿Te gusta Ramstein? Bueno, ahora sí viene el momento Donde los chicos de FDK Me hacen las preguntas A mí ¿Alguna vez has tenido Una cita romántica Que terminó siendo Completamente desastrosa? Citas desastrosas Una vez fui a un concierto De Morat por amor Sin que me guste Morat No volvería a un concierto De Morat Me gustaría entrevistarlos Pero no ir al concierto ¿Qué opinas Sobre las aplicaciones De citas? ¿Alguna vez Las usaste Para conseguir El amor de tu vida? Sí, sí De hecho sí En pandemia Hice match ¿Lo conseguiste? Sí, sí, sí Mira No fue el amor de mi vida Pero hice match Con una chica Y fue súper loco Fue súper extraño Y ahí sí Tengan súper Mucho cuidado Cuando usan Este tipo de aplicaciones Porque Ya quedamos Y todo La fui a retirar De su casa Y se demoró Casi una hora Y media En salir de su casa Así que yo Dentro del auto Como jamás la había visto En persona Tenía mucho miedo De que ¿Y si no es ella? ¿Y si es que nunca existió El perfil? ¿Y si es que solo llegué Y estoy esperando Alguien que no va a salir? Pero salió Y si era ¿Quién es lo más loco Que has hecho por amor? Uf Creo que un montón De cosas chicas Desde dar regalos Súper caros Así como ustedes Han pedido teléfonos Yo también he regalado celulares Sí, 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 sí Le he llevado de viaje También pues A las personas Que me han gustado ¿A dónde? A Estados Unidos Ah caray Eso sí me interesa De hecho he ido de viaje Hace poco Tuve dos viajes románticos Así Me fui a Chicago En el primero Y en el segundo Estuve por Por Miami Ajá ¿Qué envía cabrón? Imagínate que en uno De esos viajes Te termina la chica ¿Qué harías? Uy Ahí quería Imagínate Panchito Estando en la misma habitación De hotel Con los mismos tours Nos tocaría Compartirlos Supongo que cada uno Por su lado Pero nos veríamos igual Yo no estoy dispuesto Yo no estoy dispuesto A dejar O a perder mi viaje ¿Tú querías? Yo no quería en el hotel La verdad Que pague lo suyo Que pague lo suyo Y ya O sea tú le pides Que te devuelva la plata ¿Cómo sabes Sabrás O supiste Que estás enamorado? Chuta Yo creo que eso pasa Cuando empiezas A Se empieza a volver Un hábito De pronto Al hablar con esa persona Te llama la atención De pronto Verle salir Se vuelve divertido Te pasan cosas Y dices Oye me encantaría Compartir esto Con esa persona Contarle que Me caí en las gradas De mi casa De pronto Yo que sé Probaste algún poster Y dijiste Oye esto tengo que probarlo Con él Quiero ver su reacción Cuando empiezas Cuando empiezas A integrar de pronto Esa persona A tu vida Yo creo que es Cuando dices Puede que me Me esté gustando Increíble Bueno Última pregunta Les dejo a las chicas La que ustedes deseen A ver Pero pónganme los acuerdos Todos ¿De acuerdo? A ver Pónganme los acuerdos Todos Todos 346 minutos Más tarde Una Si miren como me ve La Paula Yo sé que hay una pregunta Intensa Fuerte Uno Dos Tres ¿Cuáles son los términos Y condiciones Para que una chica Sea de tu nómina? Yo creo que Lo primero que todo Hacer química conmigo Creo que Entender mi trabajo Ustedes pueden ver que Hay veces que estoy grabando Y no puedo estar respondiendo De pronto el celular Entonces de pronto Alguien que sea comprensiva Que incluso me pueda acompañar Sería súper bacán De ahí ¿Qué más? Me gustaría alguien Que me pueda aportar Para bien Es decir Que me haga Un mejor profesional Que me motive De pronto A seguir aprendiendo siempre A trabajar más Que sea una persona Que vaya aportando En mi querida Como oye Eres súper bueno en esto ¿Qué tal si es que tomas Algún curso en esto O en lo de acá Y que es alguien que aporte De ahí A mi mamá Le tiene que caer bien Si a mi mamá No le cae bien No puede ser mi novia Ese es un signo De la advertencia ya Ajá Tiene que caerle bien A mi familia Sobre todo Y seguido de eso Creo que A mí también Me tiene que caer bien Su familia Para poder hacer Para poder hacer como Ese match Hasta imagínate Poder viajar con ella Que ella pueda viajar Con mi familia O sea Hasta para que existe eso Llevarnos bien Entre familias ¿Quién es novia? Nos vemos en el siguiente episodio De Educación Alternativa Podcast A ver les mando un fuerte abrazo A todos Feliz San Valentín Feliz día del amor Y de la amistad Espero lo estén disfrutando En pareja Con amigos Solo Pero sobre todo Felices Es un día de Para darnos cuenta Lo bonito que es el amor Y lo bonito que es Vivir con pasión ¿Ustedes algún mensaje San Valentín Para ir cerrando este episodio? Denle like Suscríbanse al canal Ana Pau ¿Algún mensaje Para ir cerrando el podcast? No Que sean felices Que sean felices Hoy en San Valentín Panchito El cuyo dice que No sean infieles Por favor Eso es malo Escojan bien A la persona Con la que salen Conozcanla bien Sí Sobre todo Eso sí Y me síguenla Con Pachito Detective Nada Esto fue Educación Internativa Podcast Emma ya lo dijo Denle un gran pulgar arriba Compartan este episodio Que la verdad Estuvo súper divertido Yo me la pasé súper bien Compártanlo con todos sus amigos Coméntenos cuál fue su parte favorita Y sobre todo En el siguiente episodio Con los chicos de FDK ¿De qué temática deberíamos hablar? ¿O de qué tema deberíamos conversar? Nos vemos en el próximo episodio Recuerden que aprender No es memorizar Y también Aprendanse a bañar Bye Bye Ja 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 Jajaja Ya jajaja